Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor El break comercial porque Ustedes saben que hubo un dominicano que se hizo viral en las redes Por un acto heroico en una de las carreteras de Estados Unidos Específicamente en el área de Boston Él se llama Isaac Molina Y estamos haciendo lo posible por contactarnos con él Y escucharlo y conocerlo Isaac Molina es el dominicano que rescató Una mujer que se había desmayado Mientras conducía en una carretera Vimos los videos Vimos como él De una forma Heroica, heroica totalmente Bueno, ahí estamos viendo el video El dominicano que arriesgó su vida Yo quiero saber cómo él se dio cuenta Porque muchas veces uno ve Exactamente Y el lado opuesto totalmente Del carril donde él iba El primero a la derecha Claro Y el incidente es el último a la izquierda O sea, totalmente opuesto Y él se metió así sin pensarlo Se metió sin pensarlo Cruzó esas autopistas Eso da pánico nomás de verlo En ese frío En ese frío La autopista se pone un poquito resbaloso Resbaloso también Sí, claro, por el hielo Se pone bien, bien resbalosa Entonces estamos haciendo ya los contactos Para tenerlo, para conversar con él Y nos cuente qué pasó Cómo él se dio cuenta Cómo él ¿A dónde él iba? ¿A dónde él iba? Sí Que llegó tarde Se atrasó ¿A dónde él iba? Llegó tarde Protéjanlo No, no, no Iba de momento a su trabajo A su casa Ah, bueno Su Instagram es Molina0426 O sea, que usted puede también ir ahí Y mostrarle amor Mostrarle respeto Mostrarle orgullo Allá, allá Verifique su estado civil primero Antes de No, no, no Dejen de conocer Ahí como que se dio una frisadita Vamos a ver Ahí los muchachos No, que tú sabes que, ¿verdad? Por eso le digo No, no, no Es Superman Los superhéroes gustan Y sus papeles gustan Ay, cómo debe ser Super Molina Los superhéroes ¿Cómo es? Super Molina Super Molina Los superhéroes Y los papeles de él Capitán M Capitán Molina Capitán Molina Así que vamos a conversar con él Para que nos cuente Y allá tengo entendido Que destaca mucho eso Cuando un ciudadano se Ayuda a los demás Como a un actuero Claro Le ponen una medalla Le dan La llave de la ciudad Algo así le dan Allá respetamos La alcaldía Dímelo Isaac Te estás frizando Isaac ¿Se está? No, no, no Pero parece que se está frizando Sí, está como frizando Pero ya es una observación Que ha hecho esto mucho Dice que él se está como bañando No Es que él se está bañando Tú tienes el baño En un momento Para tú Tienes el videollamado Enrique Este muchacho Este muchacho ¿Tú no haces videollamada En ese momento? No Enrique Ya tú no estabas videollamada Ahora sí, ahora sí ¿Todo bien? ¿Todo bien Isaac? Buen día ¿Todo bien hermanito? Loco Muy feliz de conocerte Y muy feliz por Por compartir Nacionalidad contigo El placer es mío El placer es mío Cuéntanos Isaac ¿Hacia dónde tú ibas? Hazme un recuento De cómo sucedió esto Yo venía del aeropuerto De buscar a un amigo mío Y nos damos cuenta De que el tráfico Se está parando Y cuando Vamos por la línea lenta Nosotros El carro venía por ahí También De la señora Y nosotros vamos Que ese carro Se está metiendo Para la línea rápida Así Hasta aquí En Estados Unidos Son tres carriles En el lento Es que tú puedes ir suave Pero en el rápido Ya tú no puedes ir A la misma velocidad Cuando Nosotros vamos a pasar Y estamos a la misma distancia Así Del carro de la señora Yo me doy cuenta De que la señora Va a marear Como que si tuviera Un ataque o algo Y cuando yo veo Esta situación De una vez Yo de una vez Me bajo de la guagua Y me corro Para allá Para ver Si puedo Tratar De abrir La puerta Para sacar La señora De adentro Pero en la primera vez No sé en el video Si tú ves Como que yo no puedo Agarrar el manubio Bien de la puerta Entonces me salgo De la pita Me salgo por la pita Para adelantarme Un poquito más Para poder agarrarlo bien Entonces ahí me doy cuenta De que está cerrada La puerta Cuando No sé si tuve Como un gesto Así que yo estoy haciendo Como con la mano Para que alguien Me pase algo Para yo Para yo partir El cristal Para yo abrir La puerta Entonces un poquito Más para adelante Ahí viene un señor Con dos palos Y yo le boxeo Parta el cristal Parta el cristal Y él lo que hace Es que se lo tira Adelante La goma Entonces ahí El carro Se voló Los palos Y se va a meter De nuevo Para el carril Para la calle Entonces ahí Empujamos el carro Así por la barandilla De nuevo Y cuando Llegamos donde La división Ahí el carro Se paró Agüero Justamente Cuando tú ves El video Uno mismo Ve la preocupación De todo Luego que logran Detener el vehículo Porque igual Aunque el vehículo Se detenga Sigue trancado Por la entrada Y la señora Sigue dentro ¿Cuál fue el segundo paso Para poder abrir Para poder hablar Con la señora Y también tenemos Una situación de ella Con una situación de salud En medio de la carretera ¿Cómo se manejó eso? Ahí llegó como un señor En una pick-up Él era policía Él rompió el cristal Y le dio lo primero de auxilio Entonces ahí mismo Ya tú sabes Que aquí los policías Y la ambulancia Llegan de una vez Entonces llegó la ambulancia Y se la llevaron Yo me fui de una La gente ahí Al final que era exactamente Lo que tenía la señora No, no Porque ellos no te dan Tú sabes Información En el caso tuyo No se te presentan Y tú actúas Como por instinto En el caso de actuar Por instinto O sea Tú no me diste Ningún tipo de riesgo O sea Porque vimos en el video Que tú te lanzas En la autopista Y te vas corriendo Un vehículo Que va a una velocidad Más alta que tú O sea Todo lo que pasó Quizás en esos segundos Por tu mente Con respecto al riesgo En el que tú Te estabas sometiendo Porque pudiste haber perdido La vida En cualquier fallo De esos O sea Pensaste luego de Después que yo vi el video Fue que yo he visto Esos carros Yo no vi ninguno Esos carros Cuando yo iba corriendo Después que tú viste El video Dijiste Señores Pues yo estoy como loco Porque mira Yo me tiré para el highway Pero Yo estoy como Total Pues esos carros Me iban a chocar Pero eso es La obra del Espíritu Santo Bro Que no No deja que uno Vea nada de eso Que yo estaba loco Pero después me estaba felicitando Porque Fue un acto Demasiado bonito Que yo hice Claro Justamente Yéndome por esa parte Y es una parte Como una misión divina Y ya Después que uno ve esto Y se hace viral En tu Instagram Ya que tú eres popular ¿Cuántas mujeres Te han escrito Que están de maya Para que tú vayas A socorrer? Nah güero Yo soy casado Deja tu Deja tu vaina Loco Mira brother Yo escuché O vi Leí en la noticia Que tú no solo Socorriste a la señora Sino que también Cuando llegó el policía Tú te quedaste Y hasta el final ¿Eso es cierto? Si yo me quedé Pero que tú sabes Que ya hay un punto Que tienes que irte Porque la policía Te hace ir Bueno Pues muchas gracias Un aplauso Para Molina 0426 Un dominicano Que he casado Que he casado No le va a hacer Para pelear a nadie Y te informa Porque se bajó A correr Te informa Y se está enamorado De su esposa La ciudad Mira La ciudad Te ha contactado Las autoridades Te van a hacer Reconocimiento A las 10 y media Tengo una cita Con un cónsul Dominicano Que la primera dama O sea Me va a poner en contacto Con la primera dama Bueno Está bien Muchas gracias Hermano Molina Dios te bendiga Mi hermano Tú eres un héroe Sin capa Con un cónsul Con un cónsul Y nos vemos en el próximo Con un cónsul